Ándale pues, compadre, esta pieza está buena, es de las caras, ahí te va batallosa, dice Música La recuerdo, le dice, que ahora la desprecio, le dice, que ella no me hace falta Le dice, el arranque de mi alma Le dice, el ahorro iba a morir Que ya pasó de moda en mi corazón Y andan pegando los besos de un nuevo amor Que ya me canso ya el aroma de su cuerpo Que ya no me ilusione escuchar su voz Y que ya no me derrite con su calor Que todo por servir se acaba Que ya tengo quien rasque mi espalda Aunque pensándolo bien, no le digan nada Me correo, díganle Que nunca lo olvidé Música Que ya pasó de moda en mi corazón Y andan pegando los besos de un nuevo amor Que ya me canso ya el aroma de su cuerpo Que ya no me ilusione escuchar su voz Y que ya no me derrite con su calor Que todo por servir se acaba Que ya tengo quien rasque mi espalda Aunque pensándolo bien, no le digan nada Me correo, díganle Que nunca lo olvidé Música 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 Gracias por ver el video.